Chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo video de Farm Simulator 2024 Bueno chicos, en el día de ayer fue el lanzamiento global y oficial de este videojuego ofrecido por Obilex Studios Y bien, pues hoy ya tengo por aquí un poquito de una review más completa del juego Ya lo he estado jugando, así que puedo dar, por decirlo así, un... Una review pequeña para todos ustedes chicos, ¿vale? Entonces, primero que nada, pues... También quiero decirles que en este video voy a estar diciendo si vale o no la pena este videojuego Y bien, parto diciendo primero que nada que el juego, pues, está enfocado más que nada a un público menos exigente A un público menos maduro, podríamos decirlo Que busca más simulación y más... ¡Hala, verde! Y más cosas así, ¿vale? Expertas, podríamos decirlo Bien, eso lo digo porque el videojuego este es bastante arcade Eso sí que es notable, creo que todo el mundo se dio cuenta Es muy, muy arcade Sus gráficos, la verdad es que me parecen bastante hermosos Muy agradables estos gráficos de mundo abierto La verdad es que están increíbles Sus árboles, su textura, sus resoluciones, muy increíbles Pero bueno, creo que todos estuvimos de acuerdo en que los vehículos sí que están demasiado mal Es decir que los vehículos no tienen prácticamente detalle Otra cosa, pues, parece muy cierto Parece que fue una actualización del Far Simulator 2018 De los mismos Obilex En el cual, pues, bueno, le cambiaron los árboles y todo eso Pero bueno, chicos Parto diciendo también de que, bueno El juego, como pienso yo que está enfocado por un público de niños Pues es porque no contiene tantos Simulación o tantas cosas agrícolas Que nosotros querríamos Inclusive ahorita te vas a estar dando cuenta De que los campos de cultivo y esas cosas No son para nada, para nada Entretenidos, podríamos decirlo Pero para nosotros, ¿vale? Para nosotros Bien, aquí estoy vendiendo Espérate porque quiero vender todo esto Dice, vuelve al trabajo y repite todos los pasos a crecer tu negocio Sí, dice, siempre puedes revisar tus animales En, ajá, hacer algunos trabajos de transporte Pues en el videojuego puedes hacer distintas tareas Puedes hacer crianza de animales Pero no hay nada que hacer con los animales, ¿vale? Simplemente lo compras Y lo dejas ahí a que se críen solitos, ¿vale? No tienes que alimentar No tienes que hacer nada de eso Simplemente compras animales Y vendes el producto y ya está Para comprar más animales Pues hay que subir de nivel la granja, ¿vale? También puedes hacer misiones de transporte de madera Cosas así Que más adelante Si veo mucho apoyo O mucho interés en el videojuego Lo estaremos trayendo, claro Todo eso depende de ustedes Pero sí, puedes hacer transporte de troncos Pero eso, claro, cuando tienes tu camión, ¿vale? Ya en el video anterior Vimos, pues, toda la cantidad de vehículos Que tenemos en el juego Las tareas son muy básicas Las tareas de siembra y cosecha Son realmente muy básicas Ahorita las vas a estar viendo seguramente Voy a regresarme a mi granja Porque quiero empezar a sembrar Bueno, ahora estamos de noche, chicos Y quiero mostrarles lo de los animales Que les estaba comentando Bien, aquí como pueden ver Pues los animales simplemente se compran Y ellos solitos van vendiendo Digo, van produciendo sus productos Y ya está Tú no tienes que hacer absolutamente nada Es como te digo El juego es muy alcal ¿Vale? Vamos a vender esto Vender, 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 vender Y ya está Yo si quiero compro, pues Otro pavo ¿Vale? Ahí lo compramos Compramos otra oveja Ahí ya está Ah, claro Para tener más animales Porque de repente tiene un límite Y para poder tener más Pues claro está Tienes que mejorar tu empresa Tu granja ¿Vale? No sé cuál es el límite ahorita Vamos a ver Si nos compramos 10 ¿Vale? El límite es de 10 Bien Ya te digo Esto no tienes que hacer Absolutamente nada aquí ¿Ok? Aquí simplemente Dejas que crezcan Y digo Que produzcan ¿Vale? No que crezcan No, los animales No es nada ¿Vale? Ni siquiera Ni siquiera tiene sentido ¿Vale? Pero bueno Así es el videojuego Ahora vamos a ir al sitio De cosecha Las cosechas aquí Son bien básicas Acá tenemos a nuestra cosechadora Chicos Y si Ya estoy seguro Que muchas personas dirán Eder Eso no es una cosechadora Bueno pues Obilex dice que si Esto es una Máquina picadora ¿Sabes? Una picadora de forraje Que se utiliza para hacer El ensilaje El biogás Y esas cosas Pero bueno Pues Obilex Nos dice que Esta cosa Sirve para cosechar Algo que es totalmente Descabellado Ya que esto Claramente es una Crown Big Y las Crown Big No tienen Depósito de almacén ¿Vale? Y si Aquí como puedes ver Se está llenando Por cierto El porcentaje De trabajo Que llevas En la obra Que estés haciendo Se indica Aquí Espérate Ya lo muestro Aquí abajo Aquí En esa ruedita ¿Vale? Como puedes ver Ahorita yo Bueno La máquina Tiene su depósito A un 21% ¿Si? A un 21% Y ya está Y ya te digo yo No busques En este videojuego Simulación Perfección Detalles Nada de esas cosas No Porque ya te digo Este juego Seguramente está Enfocándose a un público Más infantil A un público De niños Pequeñitos Que les gusta Pues esto de la agricultura Y que bueno De repente Un Farming Simulator 2023 Les parece muy complicado Porque claro Hay tantas tareas Que hacer Hay tantas cosas De igual forma Un Farming Simulator Digo American Farming Que sabes El American Farming Tiene tantas cosas Que hacer Bueno No tantas Pero si Resulta ser complicado Por todo el tema Del tratamiento De campos Y todas esas cosas Vale Acá entonces Pues ya te digo yo No hay nada de eso De hecho Pues es bien básico Las maquinarias Ni siquiera tienen sentido Ni nada de eso Entonces Para vaciarlo Es Espérate que nos Cambiamos Y ahí ponemos Vale Espérate Un poquito Para atrás Ahí En teoría Ya está Vale Y ahí como puedes ver Está lleno Y ya simplemente Sería cuestión De ir a vender Nuevamente Porque las cosechas Es lo único Que sirve Para vender Vale No hay que alimentar Nada Vale Bien Ahora Nosotros vamos a ir A sembrar Un poco Para que ustedes Vean El tema De la siembra Y todo eso En el tema De el arado Y eso No hay que hacer Nada De igual forma Los caballos Simplemente Esto a vender Y ya está En el tema De la siembra Y el arado Y todo ese tipo De tratamiento De cultivo Pues No hay mucho Que hacer El fumigado Es simplemente Para que Tenga un poquito Más de De rentabilidad Bien Déjame acercarme Porque aquí Tengo un punto Que no sé La verdad Bueno Simplemente Quería que Llegar ahí Bien El tiempo Del juego Es algo Que no me gusta Mucho Digo No estoy buscando Que el juego Me guste Claro Pero va muy rápido Sabes Aquí están Los cuatro tipos De cultivos Que tenemos Trigo Girasol Avena Maíz Y ya está Simplemente Básico Ya si tú quieres Obtener un poquito Más de rendimiento Le das una fumigadita Ahí con la herramienta Esta de aquí Espérate El vehículos Con esto Con esto De aquí Esto Vale Esto es para El tema del purín Pero no es como Que los animales Produzcan purín Simplemente Que lo compras Y ya está Vale Y bueno Ya de aquí Los camiones Y estas cosas Que son para transporte De mercancía Esto para transporte Del grano Claro que vas cosechando Y ya está De ahí Pues los vehículos Y ya Vale La cosechadora Esta es la que Si deberían darnos Al inicio Pero bueno Nos dieron una Picadora de forraje Que Obilex dice Que tiene depósito Bueno Y ya simplemente De aquí Pues empezar a sembrar Y ya está Ya te digo No tienes que completar La siembra del campo Al 100% Vamos a sembrar Avena